Voy a presentar en radio y televisión Y les voy a hacer una cosa Cuando alguien les diga que el alcohol hace daño Díganme que es mentira Porque hay relaciones que hacen más daño Hay amores que hicieron más daño que esta chulada que se llama alcohol ¿A quién le gusta el alcohol cabrones? ¿A quién le gusta el alcohol cabrones? Por eso escribí esta canción Por corazones como ustedes Rotos, tóxicos Y hasta cabrón cuando te buscan y te dicen Ya te vi que te ves muy bien cabrón Te va a hacer daño porque estás viéndote a las fiestas Que te valga verga hija de tu chingada Porque más daño me hiciste a tú mi amor ¡Compáren! Más daño me hiciste a tú Que me puede hacer un rago de tequila ¡Salucido! ¡Compáren! ¡Tómele! Se las presentamos con mucho cariño Porque van a escuchar chocicamente en radio y televisión Solo espero que si sea Esta es la última vez que me llamas No comprendo cuál es el derecho con que me reclamas Si no muestro y por muerto y por muerto hace ya varias semanas Que me valga que me valga que me valga que me valga como te amo y lo siempre Te aseguro no me matará el alcohol Al contrario, me estás haciendo un gran favor Cuando alguien les diga que el alcohol hace daño, cántenme esta canción. Más daño me hiciste tú. ¿Qué me puede hacer un trago de regla? Tu alma será una fruta, destructiva, no me saigas porque ahora te preocupas por mi vida. Si no me fallecí de tú y no olvides que siempre fuiste culpable. No me fallecí de mi corazón, el chavo no quiere, por esa razón te digo, en la forma más amable. Que culpes al alcohol por mi actitud, ¿cómo? Si más daño me hiciste tú. ¡El grito! Se los juro por mi vida, que más daño hace un exador que el alcohol. ¡Reviéntate un grito de exconcón! Está bien fácil. Hay que cantar, más daño me hiciste tú, como si nos hubieran roto el alma. ¿Se puede o no se puede, muchachos? La hueva, dice... Más daño me hiciste tú. Que las orejas en un rango de tequila A lo más que no me acuda Destruplía, no me salgas confiada Te preocupas por mi vida Si no me daño y sin tu Y no olvides que siempre fuiste culpable Por este mar y mi corazón Por el chambre, madre Por esa razón te pido De la forma más amable Que no olvides al alcohol Por mi gratitud, como Si más daño hiciste tú Muchas gracias